Muy buenos días, domingo por la mañana vamos a echar una platicadita acerca de un comentario que estábamos platicando con un camarada ayer, me comentó de una historia y me llamó mucho la atención que muchos de ustedes también se den cuenta de que si hay personas honestas y hay personas de pantalones en esta vida, el tema honestidad, justo, me estaba comentando este amigo que como ustedes sabrán aquí en nuestras áreas o en muchos lugares, de muchos lugares por ahí hacen ayudas para personas que ocuparon un paro porque una enfermedad o que un fallecimiento o que le echaron un hijo al bote o que cualquier chingadera, cualquier cosa que pase, todo el mundo anda ayudándole, mandándole feria, llevándole, haciendo quermeses, haciendo su esfuerzo y van y le entregan su dinero a las personas, pues este amigo, no voy a decir nombre, pero es muy conocido por ahí por la gente, especialmente a de nuestro pueblo, me comenta este amigo mío que una vez le ayudaron a este amigo, le entregaron un sobre, no sé cuál fue su necesidad, pero así fue, le entregaron un sobre con dinero que recaudaron, pero resulta que este amigo no ocupó ese dinero, su necesidad se solucionó, y qué hace este cuate, va y le regresa el dinero, el sobre completito, les dice muchas gracias, no los ocupe, bendito sea Dios, úsenlo para alguien que realmente lo necesite, entonces aquí es donde yo digo, qué pantalones de vato y qué honestidad, merecen un reconocimiento a tus cuates porque no hay muchos de esos, o muchas de esas, verdad, lamentablemente hay mucha gente que sí recauda dinero para alguna necesidad, sin siquiera tener pruebas de su enfermedad, de su problema, para demostrarle a los contribuyentes, o sea las personas que están donando, que están dando, ellos a ciegas están cooperando simple y sencillamente porque alguien dijo, está enfermo, ocupa una operación, ocupa esto, ocupa lo otro, pero no hay ninguna prueba, no muestra nada, entonces a mí se me hace muy incorrecto y se me hace muy feo que la gente está de buena voluntad, están haciendo lo que pueden y sus sacrificios para juntar morcachas para estos cuates y cuando menos acuerdas, estos cabrones andan por ahí comprándose teléfonos de los más caros, andan comprándose un perro de los más caros, andan malgastando el dinero a manos llenas, ¿por qué? porque no les costó nada, otras pobres personas se fregaron para darles un poquito y entre muy poquito en un montón y ya estos cuates pues a gastar se ha dicho y que resulta que no ocuparon nunca la operación, nunca ocuparon una ayuda, no ocuparon ese dinero, ese efectivo y se hacen de la boquita chiquita y de la vista gorda, ¿cómo creen? yo creo que estos cabezones que hacen esto o estas cabezonas también porque también hay mujeres, yo no los califico de otra manera más de que de un, es como un crimen, un fraude y lo cual debería ser denunciado porque no se vale que personas anden ahí en chinga para que este vato se malgaste esa lana, en otras ocasiones suele suceder que andas ayudando a estas personas y sin darte cuenta o a lo mejor lo has visto que trae un carro del año y él anda subiendo fotos ahí a todas las redes sociales, su troca del año de, no estamos hablando de cualquier calcancha, una suburban, un tajo, una troca muy cara y aparte le avientan 8 mil dólares de sonido, 8 o 10 mil dólares y sin conformarse con eso llegan a todas las fiestas que van por ahí y tú te das cuenta y ves las fantochadas que andan haciendo vato, méndigos mugrosos, chancludos o como se les pueda llamar vato porque no encuentro las palabras correctas para describir a estas personas tan cochinas que se llenan la boca diciendo en todo mundo presumiendo sus carros más caros, sus sonidos de lo más caro y pidiendo porque tienen algún problema, o sea eso si está gacho, yo respeto todo mundo lo que son, pero simple y sencillamente quiero que las personas que las más vulnerables que todo el tiempo andan ayudando y les voy a decir una cosa, en muchos de los casos todas estas personas vulnerables, todas estas personas humildes que andan cooperando para estas cosas, el día que ellos ocupan algo nadie se acuerda de ellos, lamentablemente así es, hasta después que pasó todo el pedo, todo el desmane, ay cabrón y esta pobre persona nadie la alivianó, no, no se vale, hay que estar bien pelones de ojos y bien guachados porque lamentablemente la vida llega y se va y hay que hacer las cosas de la mejor manera posible para no estarla regando, porque también son errores que comete uno en estar alimentando a estas personas sin ninguna necesidad, casi es un desperdicio y una falta de respeto que se suele suscitar en todo ese tiempo con todas estas personas, pero pues lamentablemente así es, simple y sencillamente el fundamento de este video es nada más para que se dieran cuenta de que si hay personas honestas y capaces de incluso tener en sus manos este capital, este efectivo y regresarlo y agradecer, ser agradecido, muchas de estas personas que ayudan en su vida, ya pasaron todos sus problemas, ya pasaron todos sus cosas y pueden pasar años y años y años y les vuelve a pasar lo mismo y nunca fueron buenos para agradecer, para ir con cada persona de perdida las que vieron, las que vieron que anduvieron ahí en chinga, o una llamadita o un texto o algo, muchísimas gracias señora, les agradezco muchísimo la ayuda que nos dieron cuando mal ocupábamos, ahí vamos a estar nosotros pendientes y presentes para la próxima que se suscite por ahí, en primer fila, verdad, si no tienes de efectivo con la presencia y con la ayuda de sus manos, acomodar y a distribuir cosas y la chinga, pero no hacerse sordos entonces, eso es lo que quería comentar, espero que muchos me echen malo, pues es que hay gente que está en esos planes y pues no les va a caer bien el videíto, verdad, pero hay gente que pues le va a caer como agua en mayo, como se dice el dicho ese, algo así, pero bueno, bueno mis cuates, pues ahí nos vemos vamos a llegar a hacer unos negocitos aquí, digo, unas juntitas de trabajo, porque se requiere de todo nos vemos en la próxima, chau chau